Estamos aquí cerca de Mercado Juárez, en lo cual vamos a hacer una entrevista a un buen amigo, un amigo Chuyito, que es una persona que ya tiene tiempo que lo conozco. Hola amigo Chuyito, ¿cómo estás hermanito? Anda lejos de la botellosa, 35 años que no tomo. ¿Cómo? ¿Pero este qué final va a llevar? Bueno, pues es un reportaje que hago así con camaradas. Bueno, no llega a ningún fin ni nada. Pues sí, hasta cierto grado, o sea, porque por ejemplo, va a llegar el día en que a lo mejor ya nos vayamos de este mundo. No, pero no hay ningún problema. Desde que dejé la tomada, me dijeron que nada más viviera hoy. Que hoy. Nada más. Nada más. Bueno, les comento antes que les pregunte que Chuyito, que Chuyito es una persona que lee. Ya que por ahí, este, de vez en cuando ahí nos pide que le obsequiemos algunos libros. Él es una persona, se puede decir, culta. Sabe de bengol, sabe de todo. ¿Qué me dices de dónde trabajabas Chuyito antes? ¿Dónde trabajaba antes? Sí. ¿Pero si ya salgo de la difusora o...? Ah, no, estuve, estuve recibiendo, entrené en una difusora de tropeón. Así es. Entrené en una difusora de tropeón. Hice práctica nomás, nunca salía de la difusora, pero gracias a Dios, este, pues, echamos ganas. Sí, es. Entonces, este, en la especialidad, por ejemplo, vámonos por los del alfabético, por ejemplo, de béisbol. De béisbol, de béisbol, y no solamente iba a hablar de Fernando Valenzuela. A propósito de Fernando Valenzuela, en ese mismo año surgieron a la fama, o saltaron a la fama, cuatro pitchers buenos. Y te los voy a decir uno por uno, si es que te aguantas el tiempo. Claro, Chuyito. O sea, que Chuyito es buen conocedor del béisbol. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ahorita en Tierra de Indios no creas que la cámara me asusta o algo por el estilo. Por ejemplo, vámonos por los del alfabético. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York hicieron al vapor un pitchercito muy bueno, con mucha personalidad, que se llamaba David Rigetti. Ajá. No creas que estoy a ver si me acuerdo. No, no, no. Se llamaba David Rigetti. No, tienes buena memoria. David Rigetti. Muy bien. Al mismo tiempo, los metropolitanos Mets de Nueva York hicieron y formaron un pitcher que se llamaba Dan Godwin. Ok. Muy bien. Oye, ¿y yo soy de qué? ¿Homónimo de qué? Ajá, tú eres homónimo. En la época de los setentas, saltó a la fama un pitcher zurdo de los Yankees. Entonces, primero anduvo con los doyers y luego los Yankees lo compraron a los doyers de Los Ángeles. Hicieron varios injertos en la mano izquierda y volvió a ser todo un gran superestrella. Si te tienes, tu nombre es homónimo del pitcher de Grandes Ligas. ¿Cómo se llamaba? Tommy John. Eeeh, estoy chido. Bueno, es que yo digo, luego no falle. El término con los cuatro pitchers de aquellos, o los tres pitchers, hicieron eclipsar la carrera vertiginosa de Fernando Valenzuela. Ok. No lo lograron porque, por ejemplo, también al mismo tiempo saltó a la fama un mexicano que se llamaba, no sé si todavía se llama Teodoro Higueras, de Los Mochis, Sinaloa. Así es. Entonces ellos no pudieron eclipsar la carrera grande de Fernando Valenzuela. Bueno, como ven ustedes, este Chuyito tiene un gran conocimiento de la cuestión de béisbol y de otras cosas. Este Chuyito, ¿y cómo manda saludos aquí? Chuyito. No, fíjate. Acuérdate. Fíjate, fíjate que no nada más eso. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en música, en música, la música fue grande, compadre. Ajá. Entonces, afortunadamente cayó en un corrupción tremendo. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la música disco, a El Supply, a los Rolling Stones, los Beatles. Por cierto que los Beatles ocupan a nivel mundial el número uno en ventas de todos los tiempos, los Beatles. Los Beatles. Y el segundo lugar lo tienen los Rolling Stones. Y el tercer lugar, el grupo sueco ABA. Es todo, güey. No, 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 muy buenos conjuntos. También son de mi especialidad, mi Chuyito. Son de tu gusto musical. Así es. No, no, no. Y es que, por ejemplo, lo que pasa es que en México se vive un lugar tremendo. Porque aquí tenemos un músico grande, grande e impresionante. Me refiero nada más y nada menos que al legendario Carlos Santana. Ah, no, 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 olvídate. Carlos Santana. El nativo de Auclán, Jalisco. Ese es de allá de Jalisco, exactamente. Su papá estaba viviendo en Jalisco y le regaló un violín. Ajá. Porque su papá quería que fuera mariachi. Ya con el violín en la mano se fueron a la frontera, que es a San Diego o a Tijuana, o algo por el estilo. Y ahí se relacionó mucho con Bob Dylan. Ah, tía. Con Bob Dylan, Carlos Mata, Richie Valls y otros que se me escapan de la memoria. Entonces, se relacionó muy bien. Como ven, Chuyito nos ha dejado aquí impresionados por la cantidad del acervo que tienen sobre la cuestión cultural de todo. Y sabe de, tiene cultura general. Así es. ¿Tu número completo, Chuy? No, no es muy importante. Déjame. Espérame un segundo. En box. En box. En box. Ha habido grandes boxeadores mexicanos. Como, por ejemplo, quien nos recuerda, por ejemplo, aquel muchacho que se llamaba Salvador Sánchez. Una maravilla natural, compa. Salvador Sánchez, el ratón Macías, José Ángel Mantequilla, Nápoles, que protagonizó grandes peleas con aquellos finos y grandes boxeadores. Uno de ellos que se llamaba, este, que se llamaba, este, ¿cómo se llama? No te recuerdas. Espérame, 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 espérame. Billy Bacus. Ah. Curtis Cox. Ay, carajo. No, no, no. Fueron grandes boxeadores que brillaron con luz propia. Así es. Desafortunadamente perdieron los dos con José Ángel Mantequilla, Nápoles. Un nacionalizado cubano en México. En México. No, muy bien. Me tiene sorprendido, Chuyito. Yo ya de antemano sabía del acervo cultural que tienes. Pues sí es. No, no, no. Oye, Chuyito, pero no me has dicho el nombre completo tuyo. Ah, no, no es muy importante. No me lo quieres decir. Este, a ver, a ver, a ver, ahí te va. El nombre completo. Ahí te va. Me llamo Chuyo, nomás. Chuyo. Entre más humilde seas, mucho que más. Eso, bueno. Muy bien. Me llamo Chuyo. Bueno, y si quieres algún saludo o algo, Chuyito. Ah, no, sí, claro. Que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. El que haya muerto en la cruz pagó todos nuestros pecados y los suyos también. Si Jesucristo no hubiera hecho ese importante esfuerzo, ¿sabe cómo sería la fe? La fe sería de plástico. Y los seres humanos también de plástico. Muy bien. Entonces, no tendríamos sensibilidad, no tendríamos sentimiento, no tendríamos fe. Muy bien. No, pues ahí es otra cualidad. La fe es importante. Otra de las cualidades importantes de mi Chuyito, que tiene fe en Dios, en Cristo. Y que pocas personas, en estos momentos del mundo, pues hay pocas personas que llevan realmente la fe. Ok, Chuyito, pues muchas gracias por esta entrevista. No, no, al contrario, al contrario. Me saluda mucho a tu gran amigo personal. ¿Quién? Gabriel Sánchez Raza. Más conocido allá en Lanarro, en la Escuela de Agricultura. Así es. Como el gran Gelo. El gran Gelo. No, pues por ahí te, a ver si nos escucha el amigo Gelo, que fue presidente municipal de San Pedro, que estuvo, estuvo de compañero en el Antonio Narro, Luis Buitre. Pues ahí recibe un saludo, Luis Buitre. Así es mi Chuyito. Pues muchas gracias, amigo. Al contrario, por mí es un honor. Ya sea, es mi hermanito Chuyito, gracias por la transmisión. Vaya, perfecto, mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto. Y quedamos aquí con ustedes. Espero que les haya gustado aquí esta entrevista con mi amigo Chuyito. Bye-bye. Aquí informo para ustedes, NotiTigre y más. NotiTigre.